Pertenecíamos a una generación llena de promesas. Queríamos divertirnos, experimentar. Creamos una habitación donde el alumno entraba nunca. La regla más importante era no hablar para no ser reconocido. Lo que empezó con un juego se convirtió en un refugio. Después de 15 años, todo empezó a desmoronarse. Todos éramos vulnerables. Algunos creían que no era tiempo de esconderse. Había que abandonar la habitación oscura y atacar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.